Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidas nuevamente a Amo los Bolsos y los Perfumes. El día de hoy vengo después de un buen tiempo de no haber estado subiendo videos. Desafortunadamente hubo una pérdida muy especial en mi familia y aunque yo tengo mi fe puesta en Cristo y en mi salvación y en la de mi casa, pues quieras que no, si se te bajan un poquito las pilas, extrañas mucho a esa persona, pero bueno, pues vamos a seguir adelante. Y pues quería decirles a todas las personas que estén pasando por algo similar, pues que es un tiempo también de recordar, de dar gracias a Dios por el tiempo que pasamos con estas personas y que todos los días le digas a las personas que amas cuánto los amas. Afortunadamente Dios me permitió esa bendición de poderle decir muchas veces amo y pues bueno, vamos a seguir adelante y estoy tranquila porque sé en quién está mi salvación, pero pues quería hacer un tiempo, también las noticias últimamente no son las más bonitas, pero bueno, vamos a seguir adelante chicas. Y pues hoy traigo esta bolsa en estilo baguette que saben que están súper, súper de moda, súper en tendencia y es este bolso corte baguette en color verde precioso y pues bueno, vamos a comenzar si es que quieres ver qué traigo dentro, así que quédate que comenzamos. Bueno, este bolso me puede encantar porque está en súper tendencia últimamente estos bolsos en corte baguette, la verdad es que lo he estado usando muchísimo, es súper cómodo, súper práctico, la verdad ni sientes que traes bolsa porque incluso con un bolso bandolero pues si llegas a sentir el peso y esta es tan chiquita, tan práctica que prácticamente pasa nula su presencia y se ve tan elegante, tan nice, tan sofisticado. Y bueno, yo la quise en color verde, ahorita van a ver porque estaba buscando precisamente un bolso color verde, no precisamente un corte baguette. Y un día caminando por la tienda de Suburbia me encontré con esta preciosura que está, me parece, no sé si está en 200 o en 300 pesos, ya no recuerdo, tengo aproximadamente un mes o un poco más con ella y les voy a dejar el link porque creo que todavía está en línea y la pueden conseguir ahí en blanco, en color nude, en color, no, no, nude, en color camel, blanco, me parece que rosa y está verde. Es un verde militar, muy, muy bonito y pues bueno, así es como la estuve usando. Yo le puse este charm que tengo ya de hace bastante tiempo de otra bolsita y es una zapatilla y un bolso. Su hardware viene en color dorado y por atrás, por abajo no trae ninguna protección para que no se raye o así, pero es un bolso de vinilo, muy, muy bonito. No sé por qué trajo tantos brillos aquí, no sé qué habré tomado. Y bueno, se abre y vean el cierre, es súper fácil de abrir y por dentro viene así y pues bueno, vamos a ver qué es lo que traigo por dentro. Tiene este bolsillito por atrás con una aplicación de la tela y no tiene cierre. Y pues bueno, aquí traigo mi cubrebocas, ¿por qué no? En verde también, ya saben cómo me las gasto, chicas. Y por el momento es todo lo que traigo ahí. Y luego, de este otro lado tiene esta otra bolsita que trae este cierrecito. Y en esta, ups, bueno, guardé productos íntimos, que bueno, aquí estamos en confianza. Y traigo esta plumita, que me encantan estas plumas desde la secundaria, yo la usaba. Y bueno, metí esta porque es verde y tiene cuatro colores de tinta. Me puede encantar, la verdad. Lo siguiente, en esta bolsita ya no traigo nada y entonces se cierra así. Lo siguiente que traigo es otra mascarilla de estas desechables. Y bueno, esta ya la voy a sacar, de hecho ya no la voy a poner ahí porque ya se va de salida. Y lo que estoy usando es este perfume que me encanta, chicas. Se llama Pure Excess de Paco Rabanne. Dios mío, estos son palomitas acarameladas. Cada que lo huelo hasta ganas de masticarlas. Siento como si las estuviera masticando. Es de Franché, es una muy buena inspiración. Y hace ratito andaba por ahí en la calle y en Coppel estaba el perfume de 30 mililitros. El Pure Excess en 900 pesos. Oh my God. La verdad, esta es una muy buena inspiración. Si tú quieres comprarte el original, pues puedes hacerlo. Pero la verdad, este no le deja, no le pide nada y es súper bueno. Y bueno, este ya lo tengo de hace mucho tiempo y su perfumero era verde. Y pues bueno, me lo puse. Aunque debo decir que ya ese perfume es bastante pesado para esta temporada que ya está haciendo bastante calor. Lo siguiente que traigo es esta cremita que también ya la han visto. Es como una inspiración de las IOS. Y bueno, así yo la relleno a cada rato. Y me encanta porque es súper thin, súper delgadita. Y bueno, pues aquí traigo cremita para las manos. Porque con eso que en todos lados nos ponen un buen de sanitizante. Ya siento las manos así todas tiezas. Pero bueno. Lo siguiente que sale es esta hermosa libreta. Que yo la hice, chicas. Como no, esto era una tela que yo tenía guardada. Y pues bueno, yo la forré. Y por eso me quedo un poco así como mal hecha de aquí. Pero no me importa. Me encanta el print y combinaba perfecto con mi bolsa. Muchas blusas que tengo a veces que ya las saco o algo. Y me gusta mucho la tela. Ahora sí trato como que darle un reuso cuando me gusta mucho la tela. Si no, pues mejor que alguien más la pueda utilizar. Lo siguiente que traigo es este hermoso sanitizante o alcohol en gel. Me encanta porque nunca había tenido este corte. O sea, siempre es como el típico en los que siempre les enseño. Y tenía muchas ganas de tener uno. Solamente los venden en Bath & Body Works. Pero nunca he comprado uno de Bath & Body Works. Siempre que pido perfumes, prefiero gastarme el dinero en un Body Mist. Que en un gel antibacterial. Pues solamente lo quería por la botellita. Y con este de Mini Baby me encanta. Lo siguiente que traigo es esta. Que era una funda de un celular de hace muchos, muchos años. Aquí se puede ver que ya está viejito. Estuve a punto de quitárselo, pero se me ocurrió que le voy a forrar con foamy de este color. Y ya, queda otra vez. Ya cuando lo hagas se las muestro. Y bueno, pues aquí traigo un blush que me gusta mucho. De Milani. Ya es muy viejito. Traigo este que es con el que me he estado maquillando todos los días. Es un lápiz. Pero vean qué bonito. Tiene brillos. Pinta muy, muy bonito. Y este es el que uso para delinearme mis ojos. Tengo este labial mate. Pues para el cubrebocas solamente podemos usar labiales mate, ¿verdad? Y es este colorcito también muy, muy chuli. Ya casi me lo termino. La verdad, ya tengo bastante tiempo con él. Pero es muy nude. Me encanta. Y lo último que traigo es esta que también era una funda. Y pues bueno, yo la usé como espejito también. Ya saben que ahorita traigo esa onda de estarlas reutilizando. Porque pues ya ni existe. No creo que alguien tenga ese modelo de teléfono. Y por último, para el blush traigo esta mini brochita. Que esta también es de algún blush horneado de Milani. Y pues bueno, esa la usé como cosmetiquera. Y por último traigo... Ah, no, todavía no. Esta hermosa cartera de la marca Steve Maren. Que me regaló una amiga. Me encanta. Me fascina. De verdad. Por eso quería una bolsa verde. Porque quería hacer match con este. Pero creo que esta no fue la mejor bolsa para hacer... Usar esta cartera. Es casi del mismo tamaño. Me cuesta mucho. Pero es divina, hermosa, preciosa. Me encanta, me encanta. Aquí traía como un... Una cuerdita para usarla como en la mano. Pero se la quita porque me estorbaba demasiado. Por eso es totalmente... Yo no sé, cuando alguien te regala algo como que es mucho más especial a que si lo hubieras escogido. Y me encantó porque ella sabe perfecto cuáles son mis gustos. Y pues bueno, me encantó. El cierre es súper suavecito. Es muy, muy bonita esta cartera. Me fascina. Gracias, amiga. Muchas, muchas gracias. Y por último traigo... Ah, no, traigo otra cosita. Traigo mi súper scrunchie. Que este también es mi print. Me encanta. Ya les había comentado que esto me recuerda mucho a mi adolescencia. Muchas cosas que tuve de ese print. Y ahora sí, por último, mi súper labial de los años. Me encanta. Súper favorito. Me lo puse el otro día para salir a cenar con mis amigas. Y vean, por favor. Se veía tan J-Lo. Es súper, súper bonito. Y por dentro, pues bueno, viene así. Ya está. Se me ensució de esto que ya se está descarapelando. Por eso es que está sucia. Porque ya saben que yo soy súper cuidadosa. Y casi nunca traigo así mis bolsas como desordenadas o algo. Pero eso fue por lo que tenía ahí cayéndose. Y pues bueno, esto es lo que traigo en mi bolsa. Pues bueno, espero que hayas disfrutado muchísimo este video. Te dejo muchos abrazos. Que Dios te bendiga. Suscríbete al canal si eres nueva. Y nos vemos por aquí en un próximo videíto. Y recuerda, Jesús es el único camino que nos lleva al cielo. Y si tú no le has entregado tu vida ni tu corazón, yo te invito a que le entregues tu vida y lo reconozcas como tu único salvador. Y él para poder perdonar todos tus pecados, te va a hacer libre y vas a gozar de su regalo de la vida eterna. Nos vemos en la próxima. ¡Adiós! ¡Felices bolsas! ¡Felices bolsas! ¡Felices bolsas!